Las celebraciones tradicionales ya terminaron y los retos para el nuevo año son grandes, los cuales requieren de gran esfuerzo, en particular del nuevo alcalde de Bucaramanga, quien tiene la obligación de solucionar cuanto antes el grave problema de movilidad vehicular, gestionar las grandes obras de infraestructura que requiere la ciudad y organizar el presupuesto de manera que la competitividad de la ciudad se refleje en la generación de empleo y se haga una inversión social eficiente. A continuación les presentamos un panorama de los retos que asumió Luis Francisco Borges al posesionarse como mandatario de los bumangueses. Según los últimos informes entregados por la Comisión de Empalme en la Alcaldía de Bucaramanga y los analistas, los retos para el recién posesionado Luis Francisco Borges van a ser los más altos en los últimos 60 años en la historia de la ciudad. No solamente una tarea por hacer, sino por el contrario, reorganizar algo que se salió de las manos, que está desbordado y es lo más difícil cuando a nivel de cultura ciudadana un conglomerado ha perdido todos los parámetros. Sin embargo, el alcalde parece ser optimista. El principal reto con el presupuesto es que atienda lo esencial en la ciudad, que los recursos y el gasto esté orientado a las prioridades. Y a su salida el exmandatario Héctor Moreno Galvis nombró los que para él serían los principales desafíos de la nueva administración. Desarrollo de todas las obras de infraestructura, atención al tema social, creo yo. El Consejo de Política Social me parece que es un instrumento muy importante para empezar a validar el déficit social que tenemos en la ciudad de Bucaramanga. Cosa que para algunos escépticos está años luz de lograrse. Yo veo muy difícil que el gobierno de Luis Francisco Borges sea un gobierno atinado. Ni las condiciones intrínsecas ni las extrínsecas lo van a posibilitar. Ojalá yo esté equivocado. Tenemos limitaciones. Naturalmente que este es un problema de todas las ciudades del mundo, pero queremos realmente hacerlo mejor, dar lo mejor. La nómina paralela o las ofertas de prestación de servicio, por ejemplo, son un reto de reforma administrativa urgente en la ciudad. Ponerle orden a eso cuesta muchísimo dinero y tienen que hacerlo. De igual forma, desde la Comisión de Empalmes establecieron unos retos con los que los bumangueses podrán evaluar al alcalde Luis Francisco Borges. La gerencia jurídica y la gerencia social para mejorar, obviamente, la gestión. Y finalmente, un tema que es supremamente importante, la autoridad. El presupuesto reducido, sin embargo, no es positivo por ningún ángulo que se le mire. Es un panorama presupuestal que nos exige tener una gran austeridad en el gasto el año entrante. Los datos que tenemos son a 30 de noviembre. En ese momento se ha ejecutado el presupuesto de ingresos solamente en un 80%. Eso, pues, de suyo ya nos da una idea de lo que está pasando con los recursos del municipio y se evidencia a 30 de noviembre también un déficit de tesorería cercano a los 14 mil millones de pesos. Aunque quienes salieron de la más reciente administración dijeron lo contrario. Vemos que los ingresos se lograron casi que triplicar por las gestiones que se hicieron de tipo de fiscalización y de estructuración. Y por el lado de la movilidad, Metrolínea es una bomba de tiempo, según los expertos, y pide una reingeniería urgente. Lo que corresponde al tramo de la jurisdicción de Bucaramanga queda pendiente en la construcción de la estación norte. Pienso que Metrolínea, en lo que corresponde a Bucaramanga, hay un 90% ejecutado. Metrolínea va a quebrar a la ciudad. Ahorita inicialmente a revisar minuciosamente lo que es lo contratado, lo que está en ejecución y a ser muy minucioso y muy objetivo en cuanto a los estudios previos para los proyectos que hay que desarrollar y que ya están con recursos definidos y que hacen parte del nuevo sistema para evitar que se presente improvisación en la ejecución de los proyectos. El otro tema es el tema del aeropuerto Bucaramanga, que a pesar de la inyección de dinero que le van a meter, pues simplemente es en temas obviamente de reparcheo y en temas de ampliación de vías y un poco de pasajeros. Pero el aeropuerto Bucaramanga no cuenta con la capacidad para generar búnkeres comerciales. Finalmente Bucaramanga o el departamento de Santander, por su misma ubicación, pues es bastante difícil de acceder. En el aspecto empresarial también se vienen desafíos importantes. Y buscar cuáles son las variables que componen esa competitividad que buscamos, como es la planeación en los procesos, el llevar una buena contabilidad, el manejar procesos en cada una de las facetas o áreas de las organizaciones. Y la ciudad competitiva y global que prometió Fernando Vargas no fue más que un espejismo, pues aún no se han cumplido las metas básicas y además las cifras demuestran el atraso que en materia social vive la ciudad. El cumplimiento de las metas del plan de desarrollo están en un 100% en varias programaciones que se han hecho durante todo el año. Aunque para los funcionarios salientes de la alcaldía de Bucaramanga el cumplimiento de las metas fue del 100%, indicadores de alto impacto en temas como violencia intrafamiliar, indigencia y drogadicción demuestran que el presupuesto se destinó a simples programas de asistencialismo. Primero no se hicieron bajo una política pública, segundo una desarticulación muy marcada entre las secretarías de despacho, los institutos descentralizados y las instituciones con jurisdicción en Bucaramanga en temas sociales, y tercero pues que los recursos se hicieron un poco finitos por esa desarticulación, no se pudieron aprovechar adecuadamente. Los escenarios también de los programas sociales, los centros vida para los adultos mayores, los escenarios deportivos, los restaurantes escolares, yo pienso que esa infraestructura también debilita el trabajo social del municipio por las condiciones precarias en las que se estaban prestando estos servicios. Ponerle orden a los vendedores ambulantes, aumentar la seguridad, organizar el tránsito, definir un POT, son algunos de los temas que con urgencia requieren de la intervención de la nueva alcaldía de Bucaramanga, y ni qué decir del tema de las basuras. Las basuras son un gran negocio para algún amigo de algún alcalde, pasado, presente o futuro. Reciclar es un jugosísimo negocio y van a dárselo al mejor postor, no en cuanto a propuesta dentro de una licitación, sino en cuanto a propuesta del CBY para el administrador de turno. Amanecerá y veremos si la ex ciudad bonita recupera su título en manos de Luis Francisco Borges. ¡Gracias!